El último secuestro reportado en la vía a la costa ocurrió al mediodía de este miércoles, donde delincuentes armados atacaron con varios disparos a una pareja, cuyas huellas quedaron en la calzada y en la carrocería del vehículo en el que se movilizaban las víctimas. Estamos realizando un operativo denominado contención, ya que en el punto hay bastante afluencia y concentración de personas. Así mismo es una vía que se une con vías de primer orden como son vía a la costa y vía perimetral. Precisamente para contrarrestar los secuestros y otro tipo de hechos delictivos, la policía del distrito Ceibos ha intensificado los operativos de control en toda la zona. Este tipo de operativos los realizamos constantemente, todos los días en el distrito Ceibos, en el circuito Portoondo, Chongón, ya que el índice delictivo ha incrementado en estos últimos meses. La noche de este miércoles, los uniformados se concentraron en las inmediaciones del sector conocido como las Siete Canchas, donde revisaron todo tipo de vehículo que a esa hora pasaba por el lugar. Con el fin de poder decomenzar todo tipo de armamento o sustancia psicotrófica, la cual está orientada al cometimiento de delitos, revisamos minuciosamente en los interiores de los vehículos, en las motocicletas, verificamos que los dígitos de las placas sean los mismos los que constan en el sistema CIMNE-3W, que es la aplicación con la que trabajamos en la Policía Nacional. Esta clase de operativos seguirán ejecutándose de manera aleatoria en diferentes sectores del distrito Ceibos para contrarrestar todo tipo de delitos, especialmente los secuestros que tienen atemorizados a los habitantes de la zona. Leonardo Flores, TC Televisión.